Se firmó el Convenio de Fortalecimiento al Sector Lácteo mediante la implementación de alternativas tecnológicas que beneficiará a 150 productores del norte y oriente antioqueño. Este proyecto, financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid y la Secretaría de Agricultura de Antioquia, será ejecutado en Bello, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Entre Ríos, Belmira, San Pedro de los Milagros y San José de la Montaña en el norte, así como San Vicente Ferrer, La Ceja, La Unión, Son Son y El Carmen de Viboral en el oriente. Con el proyecto se busca aumentar la producción forrajera y las condiciones alimentarias de los animales de pastoreo, democratizar las biotecnologías de la producción para el mejoramiento genético de las lecherías, intervenir las prácticas de ordeño y mejorar la gestión de los procesos productivos. En este proyecto se invertirán 1.400 millones de pesos. De estos recursos, el Ministerio de Agricultura aportará 1.000 millones, el 71,4%, mientras que la Gobernación y el Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid aportarán cada uno 200 millones de pesos, que representan el 14,3% respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!